El pie derecho adentro El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo fue un vino divertido y se llama Cigalú Uu... Uu... Un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las letras, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh uh, 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 uh uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las girafas, salto de ral de ríe a calcajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú